Hola, damas y caballeros, el Colegio Independiente, clasificado para campeón de campeones, en voz del premio Mayor Hermoso Gonzalón, por el sexto y tercero del Colegio Círculo de Ingeniería, es el paso marcial del Colegio Independiente. Venga el aplauso, damas y caballeros, Las Palmas, la elegancia, la mayoría, la marcialidad de sus estudiantes, dejando en alto el nombre del Colegio Independiente, el aplauso para ellos, Las Palmas.